Muchas manos se necesitaron para este proyecto de amor. Para Wally Ronda era el inicio de su anhelada travesía a Estados Unidos, tras ver cómo su salud se deterioraba en Puerto Rico cuando el fiero ciclón devastó la isla. Con dos piernas amputadas, subirlo por estas escaleras al avión que lo transportaría a Miami se convirtió en un verdadero reto. Conocimos de su amarga situación por su hija, que vive en Nueva York, y nos pidió entre lágrimas que lo consiguiéramos para salvarle la vida. La segunda va a la izquierda, dobla a la derecha y a la izquierda. Recorrimos un largo camino para encontrarlo en su hogar en Trujillo Alto, donde permanecía incomunicado con pocos alimentos, sin medicamentos, sin electricidad y sin agua. Me encuentro bien, un poquito de aire, pero me encuentro bien. Tras presentar su conmovedora historia, él fue uno de los 157 pasajeros con problemas médicos que viajó en este vuelo humanitario, financiado por la fundación Hassenfeld Family. Y aquí estamos, en el avión, montándonos con un montón de sueños, esperanza, llevando un montón de provisiones, llevando insulina, y nos vamos a devolver con un montón de pacientes que necesitan de atención urgente. La mayoría de los pacientes ya sabemos los diagnósticos y los tratamientos, las medicinas que tiene cada enfermito, eso lo sabemos. Ocho horas esperó pacientemente Ronda en este aeropuerto de San Juan, y aunque estaba agotado, contaba los minutos para reunirse con una de sus hijas. Estoy no como llegar allá a ver mis hijos. El avión llegó a Puerto Rico, cargado de donativos para los damnificados, y el senador José Luis Dalmao agradeció el gesto. Tenemos que llevar ayuda a los campos, tenemos que llevar ayuda a comunidades que están aisladas, y esta ayuda nos permite distribuirla a través de la iglesia. La ayuda del gobierno está, pero no puede para todo el país, es muy lenta y muy pequeña. Aseguró que la recuperación de Puerto Rico tomará años, y lamentó que en su visita a la devastada isla, el presidente Donald Trump lanzara rollos de papel toalla a este grupo, que los recibió en una de sus paradas, y dijera que la ayuda económica que presta a Estados Unidos, descuadrará su presupuesto. Los puertorriqueños, por miles, han ofrecido su vida en las guerras de Estados Unidos. Nosotros no estamos pidiendo aquí otra cosa, que la ayuda que le corresponde hacerle a unos ciudadanos americanos. Tras descargar las 12 mil libras de ayuda, otra que pudo abordar el avión fue esta paciente de Alzheimer. Nos pongo para Miami, para buscar un mejor recurso, y para los médicos, ya que ella aparece Alzheimer. Y esta residente del pueblo de Quebradillas no pudo contener las lágrimas al despedirse de su terruño. Y yo vuelvo a verlo a todos, todas, mi gente, todas, nos amo. Otra que logró viajar fue la madre de la presentadora Carla Monroy. Su casa quedó destruida en el pueblo de Guayama y su meta es regresar a Puerto Rico en un mes para reconstruirla. Sí, cómo no, tan pronto pueda, Dios quiere. Ya yo la tenía regladita, pero en lo que se busca, lo que hay que buscar, pues, todo va a estar bien. Yo sé que todo se va a levantar. Para ellos, el huracán María arrancó árboles de raíz y destruyó viviendas, pero fortaleció el espíritu de lucha del puertorriqueño. Ronda no se rinde. Y así fue el encuentro en Miami con su hija. Wally Ronda ya está con su hija en el centro de la Florida, donde planean una gran reunión familiar con sus nietos y bisnietos. Y queremos agradecer a la fundación que hizo posible que él pudiera salir de Puerto Rico a buscar ayuda médica. Gracias. 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 Gracias.